Gracias a Miguel conocemos muchas curiosidades de la variedad de higos gota de miel, pero aún queda mucho por conocer. Por ejemplo, ¿sabíais que las higueras son uno de los frutales que más alargan la campaña de recogida? Y aquí es donde vemos también que la higuera tenemos una campaña muy larga. La rama aproximadamente tiene un metro y sus últimos 80 centímetros es todo lo que ha tallado en esta primavera. Entonces, aquí es donde vemos que es el higo de septiembre y el higo tardío de octubre. La temporada del higo es muy larga y entonces la higuera va madurando higo a higo, poco a poco, y según la poda también que se le dé, porque la poda también hay que tener cuidado con la poda, porque hay que saber qué higo de septiembre dejar y qué higo de agosto. Pero claro, no puedes dejar todo el higo de agosto porque luego a la hora de la recolección sería una locura, ya que estamos con un montón de gente, si dejamos todo en agosto sería una locura. Entonces, por eso también nosotros las controlamos a base de agua y abono, para que tampoco se nos hagan unas talladas exageradas. Al hablar de agua, ¿es un árbol de regadillo? Nosotros pensábamos que nacía por los ribazos y era silvestre, y no, al contrario, lo que la higrea necesita es muchísima agua. Y cada vez más, claro, también necesita mucho nitrógeno y potasio, que es para el engorde del fruto. Al tener tantos frutos y al madurar poco a poco, lo que necesita es muchas aportaciones de nutrientes. Pero en secano también, vamos, y la zona, todo lo que es Extremadura y demás, prácticamente el 80% de las plantaciones que hay son todas de secano. También te digo, son diferentes marcos de plantación porque ellos lo destinan a seco. Pero este higo es otro. Este es toro sentao. Le llaman toro sentao. Bueno, la variedad es toro sentao. Sí, es un nombre curioso, como gota de miel, como hay mucha calabacita, que te he comentado antes que se usaba para higo seco. Entonces toro sentao le llaman esta variedad. Hace mucho calibre, es muy vasta de comer, sí que aguanta mucho, pero claro, también tiene el defecto que se raja mucho. Con mucha humedad se raja y se abren como flores. Claro, por dentro está totalmente sano, pero el problema es la grieta, que por ahí sí que pueden entrar hongos y pueden llegar a la puredumbre. En el higo negro, por eso te decía, no es tan delicado como el blanco. Como podemos ver, está totalmente normal, únicamente que tiene la raja. Porque claro, esa raja sí que podría valer para algún tipo de cliente. ¿Y en qué se diferencia? Esto es también un mundo, ¿no? Pues cada negro es totalmente diferente. Pero vamos, en este particularmente, lo que sí que la leche es mucho, mucho más agresiva, muchísimo más agresiva. No es tan dulce como el verde, es mucho más, un poco más ácido, tiene un toque de acidez. Llegó la hora del cuidado. ¿Les afectan muchas enfermedades? Tenemos de todo. Este año, por ejemplo, sí que hemos tenido, a causa de las temperaturas, de altas temperaturas, hemos tenido un brote muy grande de araña, que lo que hace es pica en la hoja y el árbol se deshace de la hoja. Y luego, claro, hay enfermedades que están en las dos, ¿vale? En el higo, por ejemplo, la puderumbre, como hemos hablado, del mosquito verde, que lo pica, lo debilita. Entonces, un día de humedad, claro, un higo debilitado, está la enfermedad. Está el primero para caer en la enfermedad. Y hay muchos tipos de enfermedades. A trabajar para combatirlas. A trabajar para combatirlas.